Hola, ¿qué tal? Gente de YouTube, soy Nekanaki y yo, Napsu, y nos encontramos en otro video más. Continuamos con las plantillas, y en este caso les traigo una plantilla por 100.000 monedas, así que para este inicio de FUT Champions, para este primer FUT Champions, realmente creo que les va a ir muy, pero que muy bien. Todos son jugadores excelentes, y me sorprendió el equipo que te puedes armar con tan solo 100.000 monedas, que bueno, se dice poco, pero realmente si juegas bastante, si traías bastante, te las puedes hacer en un día, dos días, a lo mucho, y 100.000 monedas, pues prácticamente no es nada, y creo que el equipo va bastante bien. Es el primer equipo híbrido que traemos en este FIFA 23, ya saben que en este canal hemos traído una serie de videos de la Liga, la Liga, la Bundesliga, y todas las cinco grandes ligas, para plantillas baratas, y en este caso es el primer equipo híbrido que traemos en el canal, y realmente, pues honestamente, en este FIFA, y en general en todos los FIFA, pues los equipos híbridos suelen complementarse, tener mejores jugadores que un equipo de una sola liga, así que, si pueden armarse híbridos, realmente creo que siempre es la mejor opción, aunque en las ligas, pues también está divertido tener jugadores de una sola liga, así que bueno, es un equipo de 100.000 monedas, como ya dije, es mitad Liga Premier League, y mitad Bundesliga, así que bueno, el portero, ya saben que aquí en este canal no hablamos de porteros, yo he puesto a Pope por los recuerdos de otros FIFA, pero realmente puedes poner a cualquier portero y te va a rendir bien, aquí te recomiendo simplemente que pongas un portero inglés de la Premier para que dé química con los demás jugadores, este equipo, como les digo, tiene 33 de química, ahorita lo van a ver sin química, porque hay algunos jugadores que están fuera de su posición, pero una vez que apliquen los cambios de posición, no va a haber ningún problema. En cuanto a la línea defensiva, nos encontramos a estos cuatro jugadores, el señor Frimponc, el señor Joe Gómez Lacroix y el señor Tierney. Realmente cuatro defensas, como les digo, que me sorprendió lo que te puedes armar con 100.000 monedas, porque Frimponc es uno de los laterales, entre comillas, más, ¿cómo lo podría decir?, con mejores estadísticas para un lateral de inicio de juego, y realmente creo que el precio está bastante accesible, obviamente porque a lo mejor no está en la Premier, si estuviera en la Premier pues sería bastante más caro, al estar en la Bundesliga no está en uno de los equipos importantes, entonces realmente está a un precio accesible y las estadísticas son brutales para este inicio del juego. 94 de ritmo, 72 de defensa, 70 de físico, 83 de dribbling, realmente es una cartaza para salir jugando, para correr, da buenos pases también, 73 de pase. La defensa y el físico pues no es lo mejor, pero lo que queremos es que corra, que marque a los extremos y realmente va bastante, bastante bien. Es holandés del Bayern Leverkusen, así que ningún problema en ese aspecto. En cuanto a los dos centrales, me encantan estos dos centrales, el señor Joe Gómez, que realmente me ha parecido un jugador bastante, bastante bueno por lo que vale, y ni hablar de la crua, los dos jugadores realmente son jugadorazos, grandes centrales por el precio del que valen. Ya saben que aquí pues no los tengo ahorita en la carta, en el club, pero pues porque estoy constantemente tradeando, comprando jugadores, probando jugadores, y obviamente no puedo tenerlos todos al momento de grabar. En el caso, como les digo, de Joe Gómez, me encantó, estuvo bastante en el club, más que nada porque tenía intranserible, bueno, tengo intranserible Arnold, entonces estuvo bastante tiempo en el club. Realmente 80 de ritmo va bien, 81 de defensa, 68 de físico. La crua, 87 de ritmo, 68 de defensa, 67 de físico. No es el mejor en cuanto a estadísticas defensivas, pero realmente dentro del juego lo hace bastante, bastante bien. Y el punto flojo, entre comillas, de esta defensa, pues sería el lateral izquierdo, que es el caso del señor Tierney. Realmente a la Premier League le faltan laterales en general. Más que le falten, no son tan rápidos como los de otra liga. En este caso Tierney, pues 84 de ritmo, que está aceptable, 76 de defensa, 69 de físico. Realmente una buena carta que cumple para lo que vale, y está ahí para rellenar el equipo. Ya después, si puedes comprar a otro jugador más caro, pues ya lo podrías cambiar, pero por 100 mil monedas es la opción que me he decantado. Así que bueno, pasando ahora al medio campo, nos encontramos a estos cuatro jugadores. La formación, como la pueden ver, se jugaría tal cual in-game, con una 4-4-2. Bueno, lo único que sí se cambiaría serían las posiciones de Adama y de David, pero ahorita hablamos de eso. En cuanto a los contenciones, me he decantado por el señor Leimer y el señor Mateus Núñez. Realmente dos MCs box-to-box en toda regla. Buen ritmo, buena defensa, buen físico, buen dribbling. Los dos flojean un poco en tiro, pero realmente un box-to-box lo que buscamos es que tenga buen ritmo, buena defensa, que marque, que pase, que tenga una buena salida de balón con regate. Y realmente creo que tanto Núñez como Leimer son excelentes en ese caso. También estaba pensando en meter a Khan, pero me he decidido mejor por Leimer, que me gustó un poquito más. Y realmente lo que les digo, excelentes box-to-box. Como les digo, este equipo me sorprendió porque al final es un equipo de 100 mil monedas. De hecho, vale menos, vale unas 95, 96 mil monedas. Y realmente es muy completo en todas las posiciones. En cuanto a los extremos, en este caso, como pueden ver, el equipo no va a quedar con la química porque no tenemos los jugadores con los cambios de posición. En este caso, Leimer de MC quedaría con los 3 de química. Adama de MD quedaría con los 3 de química. Y David con la cambio de posición a MI también quedaría con los 10 de química. Adama Traoré, ni qué decir, un jugador bastante, bastante rápido, muy regateador. Lo único que flojea es el tiro y la pierna débil. Pero lo que buscamos es que regatee, que corra por las bandas, que nos genere jugadas, que dé un pase de gol. Y en general creo que esto lo hace excelente. Una cartaza para lo que vale. Y esa dama realmente desde antes de FIFA anterior nos ha rendido. Y en este sigue rindiendo bastante, bastante bien. Y por el otro lado de Avi, me gustó, pero esperaba un poco más de este jugador. Realmente creo que para las estadísticas que tiene ha mejorado mucho. Desde otros FIFA a este realmente tiene un incremento de estadísticas. Pero sigo sintiendo al mismo de Avi. Un jugador rápido, tampoco tan rápido como Adama, pero con buen ritmo, con buen dribbling, buena aceleración, bajito, regateador, con buen pase y un disparo aceptable. Aunque de repente los disparos pues sí no me encantan de él. Pero en general es una muy buena carta, igual que Adama, para desequilibrar por las bandas, para buscar el espacio, para buscar el regate y tratar de quitarse uno o dos rivales. Lo único que sí cambiaría dentro del juego sería que de Avi juegue por la banda derecha y que Adama juegue por la banda izquierda. A pesar de que los dos no tienen buena pierna débil, los dos son zurdos. Realmente creo que de Avi va bastante mejor para recortar, no tanto para ir a velocidad. Y con Adama sí puedes buscar el espacio a línea de fondo y luego a lo mejor un recorte ya al final o centrar a línea de fondo corriendo con la pierna izquierda, por lo cual creo que por la izquierda va mejor al menos que de Avi. En cuanto a nuestros delanteros, nos encontramos a estos dos jugadores y aquí quiero decir que el señor Werner me ha encantado. Realmente es un jugador, vaya, es Werner. Timo Werner realmente en todos los FIFA nos funciona, pero en este FIFA sí esperaba que bajara un poquito la calidad porque sus estadísticas están un poco nerfeadas comparado con otros FIFA. Pero incluso el ritmo es 90 cuando en otros FIFA era de 94, 95, pero aún así me parece una cartaza. Bastante rápido, bastante ágil, se gira muy bien, tiene un muy buen disparo con 80 de tiro. Realmente un delantero centro en toda regla que me ha encantado. Lo he estado usando bastante porque me salió intranserible y realmente es una cartaza. Un jugador muy, muy completo. Y por el otro lado, Gabriel Jesús, que a lo mejor no tiene las estadísticas al igual que Werner en otros FIFA, pero aún así es un jugador bastante ágil con un excelente disparo, 82 de tiro. No tiene tanto ritmo, pero tiene un muy buen dribbling. Realmente creo que se complementan. Gabriel Jesús sería un poco para regatear, para buscar una jugada más de pase, más de regate. Y pues Werner obviamente sería más para ir al espacio. Y lo que me gusta de los dos jugadores es que se giran muy rápido. Que si bien en este FIFA también los jugadores un poco más toscos están sirviendo, yo aún no me acostumbro a ellos, pero si a ti te gustan jugadores más toscos, pues también hay opciones muy interesantes. En este caso, lo que me gusta de ellos es que se giran muy rápido, que puedes disparar, que puedes regatear. Y eso me gusta bastante. Ya después traeremos otros equipos con delanteros un poco más altos, más físicos, que puedan ir en esas posiciones. Así que bueno, en esta plantilla me gustaría que me dejaras en los comentarios qué te pareció a ti y qué jugador me recomiendas cambiar. ¿Qué jugador tú cambiarías? A lo mejor yo no vi a un jugador que se pueda cambiar. También queda mencionar, como les digo, este equipo queda con 33 de química ya con todos los cambios de posición, porque obviamente ahí Adama, Diaby no están sumando química. Por ejemplo, Fring Punk tiene dos puntos más de química con Diaby, que es del Bayern y que aparte le suma otro jugador de la liga, o sea, de la Bundesliga. Y Adama Traverell le sumaría también puntos a los jugadores de la Premier League. Así que bueno, realmente como les digo, es una escuadra muy, muy completa. Leimer también obviamente sumaría puntos de química con el cambio de posición. Y como les digo, también Adama tiene link de club, ya no son links, pero bueno, le suma el cuadrito del jugador del mismo club a Mateus Nunes. Entonces realmente es un equipo muy, muy completo y me sorprendió lo que se puede llegar a armar por 100.000 monedas. Así que bueno, si tú quieres cambiar a un jugador, déjame en la parte de los comentarios qué jugadores cambiarías, por cuál o qué jugador pondrías, más que nada. Así que bueno, no olvides dejar tu like si el video te gustó y no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video que se venga próximamente. Así que bueno, hasta pronto. Adiós.